Pues si os parece, buenos días a todos desde Girona. Hoy tenemos a Albert Pons, del hospital de Belviche, que nos va a dar una sesión sobre tumores de la calota craneal en el adulto, incluida en la plataforma de imagen y tratamiento de... ¿Vale? Albert, cuando quieras, puedes empezar. Recordar a la audiencia que si tiene preguntas o comentarios, pues que utilice en el chat. Cuando quieras, Albert. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, pues dejarme expresar mi agradecimiento al doctor Pedraza por la invitación a presentar este trabajo sobre los tumores de la calota craneal en el adulto. Y es que este es un tema que podríamos decir un poco que está en tierra de nadie, en el sentido de que ni los neuroradiólogos ni los radiólogos de músculo esquelético se encuentran excesivamente cómodos al tener que diagnosticar una lesión que afecta al hueso en esta localización. Bien, los objetivos de la exposición, que es de carácter totalmente docente, van a ser revisar las lesiones y pseudolesiones de la calota craneal, presentar, hacer especial hincapié en los hallazgos clave que nos pueden aproximar a un diagnóstico concreto y correcto. Y, finalmente, valorar en cuatro pinceladas el papel de la imagen avanzada en el diagnóstico de estas lesiones. Bien, como sabréis, el espectro de patología que se puede ver en la calota es bastante amplio, pero, bueno, intentaremos pasar por las principales entidades y, sobre todo, intentaremos remarcar, como hemos venido diciendo, posibles claves diagnósticas, peculiaridades de algunas lesiones en esta localización, que pueden ser útiles para llegar al diagnóstico correcto. Para ello, y sin más dilación, empezaremos con las pseudolesiones. La primera pseudolesión que vamos a ver son las granulaciones aracnoideas o granulaciones de Pachoni. Como sabréis y como habréis visto muchas, esta es probablemente la pseudolesión más famosa y no son más que aglomeraciones de vellosidades aracnoideas que comunican con un seno dural o, en ocasiones, también con una vena cortical. Pueden ser únicas, también pueden ser múltiples y confluyentes y suelen crecer con la edad. Son más frecuentes a partir de los 18 años y en personas mayores. Son muy habituales cerca de la prensa del ófilo, es decir, en el hueso occipital. La imagen típica serían estas de aquí, una impronta totalmente lúcida que abomba o abulta sobre la tabla interna de la calota con un borde de esclerosis fino y una morfología que puede ser redondeada cuando son únicas, más con este aspecto arboriforme cuando son múltiples o confluyentes y en alguna ocasión, en esta forma que alguien puede decir forma como de zeta. Los forámenes parietales, esta es otra pseudolección que no es más que una variante del desarrollo, que consiste en una ausencia de justificación de restos embrionarios aquí en la fisura parietal. La imagen es muy característica, con estas imágenes totalmente, otra vez, radiolucentes, bilaterales, simétricas en la convexidad posterior. En este caso, visto uno o vistos todos, es un poco margen de error. El adelgazamiento o osteoistrofia biparietal es otra alteración, esta ya un poco más infrecuente, que es benigna, que es adquirida, suele ser más frecuente en mujeres de edad media, se ha relacionado con la osteopenia y puede generar una evolución lentamente progresiva. Otra imagen a tener guardada en la retina, porque siempre tiene la misma presentación. La hiperostosis frontal interna está, otra vez, muy frecuente, un clásico, y consiste en este engrosamiento ochio de la tabla interna del hueso frontal. Es más frecuente en mujeres también. La etiología es desconocida, es benigno, y se dice, se ha descrito, que puede ser una manifestación de la hiperostosis idiopática difusa, el famoso Ditch. Nuspericrani. Esta es otra entidad que puede ser colocada como pseudolesión de la calota, y esta ya sí que puede llegar a tener algo más de relevancia clínica que las que hemos visto previamente. Se trata de una malformación vascular venosa epicraneal que tiene una comunicación directa, transdiploica, a un seno dural o, en ocasiones, también a una vena cortical. Suelen cursar clínicamente como pequeñas masas en el cuero cabelludo y pueden ser congénitas, suelen ser congénitas, pero hay que saber que también pueden ser adquiridas. En las imágenes es un caso congénito, paradigmático, donde se ve perfectamente la comunicación venosa transdiploica, pero también pueden aparecer, como hemos dicho, de forma adquirida, tras un traumatismo, por iatrogenia, y a veces incluso sin que el paciente explique un antecedente evidente. Y en estos casos hay que ir con mucho cuidado porque la imagen no es tan clara. Aquí tenemos una indentación lúcida sobre la tabla interna que se asocia a una pequeña lámina de partes blandas en la tabla externa y vemos que, tras el contraste, pasa muy cerca de esta indentación que veíamos aquí, una vena córtica. En la resonancia magnética, esta posteriormente, se ve que esta pequeña masa de partes blandas tiene un aspecto como piqueteado en el T2, que recuerda así forma de ovillo, pequeños vasos, y en la imagen dinámica vascular se confirma un comportamiento de esta masa exactamente igual al de la vena cortical que identificábamos en el TAC. Y investigando y realizando una anamnesis dirigida al paciente, descubrió que había llevado de pequeño, en esta localización, un drenaje ventricular. Y esto fue etiquetado de un cuspericrani adquirido, evitándose la biopsia de esta lesión, que podría haber tenido consecuencias bastante negativas para el paciente. Y después, sobre todo en pacientes de edad avanzada, también pueden verse varias pseudolesiones que cursan con lesiones lúcidas que pueden llevar a confusión. Indentaciones de acnoideas a través del hueso de la base de cráneo, sobre todo base de cráneo anterior, que son más frecuentes en mujeres, edad media, y se ha relacionado también con la obesidad y en posible asociación con la hipertensión intracranial idiopática, y que tiene una significación sintomática clínica variable, habitualmente incidental, sin mayores consecuencias. También muy frecuente canales y lagunas de venas emisarias, que cursan con estas imágenes lúcidas, que no dejan de ser comunicaciones normales entre venas durales y venas del cuero cabelludo, que pasan a través del diplo y que también aumentan con la edad. Y después, pues patrones potencialmente confusores de depósitos focales de médula ósea gracia, o patrones de osteopenia geográfica, osteopenia moteada, o como en este caso tan focal, que realmente podría llevar a pensar en que aquí el paciente tiene una lesión focal, pero que en realidad se trata de un área de osteopenia circunscrita. La importancia de reconocer estas odolesiones, más que hacer un diagnóstico concreto, radica en no malinterpretarlas como lesiones líticas y cometer orientaciones diagnósticas erróneas, con todo lo que ello puede conllevar. Finalmente, también hay que saber y también hay que tener en cuenta que lesiones intracraniales pueden remodelar la tabla interna, o incluso a través de un defecto de la calota, ya sea congénito o adquirido, hacerse intradiploicas, como pasa por ejemplo con este llamativo benimbocele intradiploico, en este caso postraumático, o este otro cefalocele mucho más discreto. Lesiones primariamente intracraniales, en raras ocasiones, pueden afectar al hueso, como este caso bastante excepcional, de glioblastoma con infiltración ósea, además tiene un quiracnoideo que también remodela la tabla interna de la calota, y también, obviamente, en el caso un poco opuesto, lesiones de partes blandas epitraniales pueden afectar al hueso subyacente, como en este caso de aquí, donde una malformación venosa de tejidos blandos epitraniales erosiona y adelgaza el hueso. Vemos que esta masa de partes blandas tiene flebolitos que facilitan el diagnóstico de malformación venosa. Con esto empezamos ya a entrar en lesiones reales y empezamos por las lesiones líticas. La primera que vamos a ver es el hemangioma. Esta es la lesión ósea focal, benigna, más frecuente en la calota. Es algo más habitual en mujeres, frecuentemente entre 40 y 50 años y suele cursar de manera asintomática. Y tiene una evolución estable. El aspecto es el de una lesión de fondo lúcido con este festoneado interno que consiste en trabéculas engrosadas y además se suele detectar grasa en su interior, como podemos ver en la imagen de uno de resonancia. Además, si le ponemos contraste, podemos ver una captación habitualmente bastante intensa. Puede afectar tanto la medular como la cortical y cursa, como vemos en este caso, muy marcadamente, con insuflación del hueso. Hay que tener en cuenta que cuando afecta la cortical, como vemos en el caso del medio, puede simular tener una reacción perióstica agresiva. Encontrarnos con esto no debe desviar nuestro diagnóstico si todas las demás características ligan con hemangioma. En muy raras ocasiones en la calota pueden tener partes blancas. A modo de apunte, simplemente saber que nos puede ayudar a llegar al diagnóstico a realizar imágenes dinámicas post-contraste, como en este ejemplo de aquí, que no es estrictamente de calota, pero nos pide confirmar que esta imagen de aquí, vista por TAC, y si ya es subjetiva de hemangioma, confirmemos que es un hemangioma. Le hacemos un T1 y no vemos la característica grasa que tanto nos suele ayudar. Esto puede pasar cuando los hemangiomas son o predomina el tejido fibroso o el tejido vascular. Puede pasar que no detectemos la grasa. Entonces, intentando seguir buscando etiquetar esta lesión como hemangioma, le ponemos contraste y hacemos adquisiciones dinámicas y vemos este patrón de captación que evoluciona de globular, parcial, periférica, discreta, en fases iniciales a un realce homogéneo, intenso y difuso en fases posteriores. Característico, como sabemos probablemente de otras regiones del cuerpo, a este tipo de lesiones. La displasia fibrosa. La displasia fibrosa es una lesión congénita y es la segunda lesión benigna más frecuente de la calota. Típicamente está diagnosticada en niños y adultos jóvenes, suele ser incidental y suele cursar de manera asintomática. Su característica virtualmente patognomónica es la presencia de vidrio deslustrado. Sí que es cierto que destacar que en la calota hay una mayor tendencia a que estas lesiones no sean tan homogéneas como en el resto del cuerpo y que tengan un aspecto más fibroquístico. De hecho, a veces se habla de displasia fibroquística más que de displasia fibrosa. Y esta característica puede esconder este patognomónico vidrio deslustrado. Como podemos ver en este caso precisamente donde la lesión es mucho más heterogénea, mucho más fea y hay que caer y hay que ir a buscar en el TAC que esta área de aquí precisamente corresponde a una área de vidrio deslustrado que es lo que nos da el diagnóstico de esta lesión como displasia fibrosa. Hay que saber, como he comentado en este cuarto de hora inicial antes de empezar la presentación, que la resonancia borgisola con este tipo de lesiones, en general todas las lesiones con matriz fibroósea, puede ser confusora, ¿no? Porque se presentan con unos patrones de señal hipointentos, a veces muy heterogéneos y cuando le ponemos contraste pueden tener capucción intensa, heterogénea. En este paciente de aquí con un antecedente de neoplasia de pulmón sería muy difícil no decir que esto de aquí posiblemente a una metástasis. Disponíamos de un TAC previo y esto correspondía a una displasia fibrosa. Por lo tanto, cuidado con no disponer del TAC en este tipo de lesiones. Quistes dermoides y epidermoides. Estas son también lesiones que pueden ser congénitas pero también adquiridas y suceden por inclusión de elementos ectodérmicos durante el cierre del tubo neural en el caso congénito o por intervención quirúrgica traumatismo y atrogenia en los casos adquiridos. El aspecto es el de una lesión benigna radiolucente de contornos bien definidos y que no capta contraste. El dermoide se caracteriza por la presencia de grasa en su interior como podemos ver en esta imagen central de este hallazgo incidental en un angiotac y el epidermoide suele ser pues puede ser muy heterogéneo incluso puede llegar a tener clasificaciones en el TAC y característicamente presenta una marcada restricción de la difusión. A la izquierda os presento este caso muy escandaloso con componente intra y extragraneal y crecimiento transdiploico en este otro caso de aquí un paciente con antecedente de fractura parietal antúa en esta localización y reciente aparición de un multoma quístico en el T2 con restricción de la difusión imagen e historia bastante típica y característica para quiste epidermoide. Granuloma euginófilo Granuloma euginófilo como sabréis es la afectación aislada del hueso por la estiocitosis de células de Langerhans es algo más frecuente en varones sobre todo adolescentes y en algún caso puede afectar adultos jóvenes. Puede ser asintomático incidental o cursar con dolor y tumefacción de la zona. La calota la lesión es infrecuente pero la calota es una localización relativamente habitual. se presenta como una lesión lítica con un aspecto de agresividad que diríamos intermedio ya no ya no vemos esos bordes bien definidos con finas clerosis que veíamos en las lesiones anteriores y con dos características que yo destacaría cuando afecta a la calota craneal. Una morfología angular elipsoide alargada en sentido cráneo caudal como vemos en estas imágenes de aquí y sobre todo la presencia de secuestros óseos. Este óseo neurismático es una lesión benigna de etiología incierta el 80% ocurren en pacientes muy jóvenes menores de 20 años y puede ser primario o secundario cuando es secundario en la calota suele ser sobre granulomo sinófilo sobre displasia fibrosa o más raramente sobre un tumor de células gigantes también puede ser sobre osteocontroblastoma o incluso fibromalificantes pero eso ya serían prácticamente excepcionales trata de una lesión que cursa o sea que aparece como radiolucente que es expansiva expande el hueso habitualmente multilovulada conceptos en su interior y que suele presentar márgenes finos de esclerosis es verdad que puede adelgazar muchísimo la cortical de hecho tanto que puede llegar a romperla y la imagen clave como seguro sabréis son los niveles líquido sangre en su interior en este caso de aquí un quisteos en neurismático primario en el contraste vemos que no hay componentes sólidos sospechosos de lesión tumoral subyacente y en estos otros dos casos en la derecha vemos que aquí en la parte extracranial de la lesión hay un componente más sólido más nodular posiblemente quisteos en neurismático secundario en este caso concretamente fue secundario a un condroblastoma o en este otro caso de aquí a mí es un caso que me gusta mucho me parece muy muy bonito y muy interesante nos encontramos con una lesión lítica que nos dicen que es de crecimiento rápido en un paciente joven entonces en la imagen del TAC vemos en este margen derecha de la lesión una área que se puede etiquetar como de vidrio deslustrado esto estaría de aquí y estaría de aquí y en la ventana de partes blandas vemos que hay un nivel líquido sangre con estas imágenes el diagnóstico prácticamente está hecho quisteos en neurismático secundario a displasia fibrosa o displasia fibrosa con quisteos en neurismático secundario y es precisamente esta presencia de quisteos en neurismático dentro de la lesión la que explica este crecimiento rápido que nos citaban en la orden clínica otro tumor podemos encontrar en la calota es el tumor de células gigantes este es un tumor ya bastante bastante infrecuente sabemos la localización típica zona de pifisis de huesos largos pero también sabemos que es muy frecuente en huesos planos sobre todo el sacro pero también la calota es benigno pero puede tener signos de agresividad intermedia y tiene cierta tendencia a recidivar es un tumor sólido o a veces con áreas quísticas sólido quístico muy expansivo que también adelgaza mucho la cortical con los márgenes bien definidos pero habitualmente sin esclerosis podemos ver aquí su semiología por TAC presenta alta vascularización con captación intensa de contraste habitualmente y característicamente es una lesión muy hipointensa en el T2 y estas son un poco las características que yo destacaría del tumor de células gigantes primero su localización habitualmente cerca de las regiones temporales la hiposeñal en T2 y la intensa captación de contraste habitualmente homogénea en las partes de la prioridad mióloga múltiple patología tumoral maligna muy muy común el 70% en pacientes de entre 50 y 70 años algo más frecuente en varones y en la calota craneal pues se cumple una máxima clásica de la radiología ósea lesiones líticas en paciente mayor de 40 años o metástasis o mieloma múltiple es cierto que el mieloma múltiple tiene cuatro patrones radiológicos dos diseminados difusos uno prácticamente indistinguible de la osteopenia y otro en forma de lesiones líticas el plasmocitoma y la forma plástica que es absolutamente excepcional y prácticamente efectivamente asociada al síndrome al síndrome de Poe aquí lo que enseñamos es un caso típico imagen de cráneos cabocados con el que confirma estas múltiples lesiones líticas hay un detalle muy básico muy sencillo pero que puede ayudarnos a diferenciar mieloma múltiple de metástasis y es que las metástasis muy raramente afectan la mandíbula mientras que en el mieloma es relativamente característico podemos ver aquí la afectación mandibular en este caso de mieloma múltiple el plasmocitoma el plasmocitoma es la forma solitaria de mieloma múltiple y la carota craneal una vez más es una relación relativamente típica de esta lesión suele comportarse como una lesión lítica muy agresiva con muchas partes blandas afectación tanto de tabla interna como externa crecimiento por tanto transdiploico característicamente es muy vascular hipervascular como podemos ver en estos dos casos de aquí y bien como ya hemos venido apuntando y como seguro sabemos todos el gran diagnóstico diferencial tanto del mieloma múltiple como de su forma plasmocitoma son las metástasis en general en adultos es el tumor maligno más frecuente en la calota craneal por lo menos en nuestro medio en nuestro hospital y su aspecto es variable dependiendo del tumor primario pueden ser líticas pueden ser plásticas a veces son permeativas a veces con más componente de partes blandas a veces menos y habitualmente sí que tienen signos clásicos de agresividad pueden ser solitarias como en este caso de metástasis de colon como curiosidad fijarse también que las metástasis de colon son muy hipointensas de dos o múltiples como en este otro caso donde vemos un paralelismo total con las imágenes previas de mieloma múltiple en otros casos las metástasis pueden tener características más llamativas como estas metástasis hipervasculares en este caso de un carcinoma papilar de tiroides en este otro caso de aquí secundarias de un hepatocarcinoma vemos aquí en el NAC con grasa y precisamente estas lesiones generarían dienésido diferencial con el plasmocitoma que hemos visto previamente simplemente aprovechar aquí para recordarnos primarios que los primarios dan característicamente lesiones hipervasculares pues bien los carcinomas de tiroides el hepatocarcinoma pero también los carcinomas de células carrenales los neurondocrinos y los melanomas el linfoma el linfoma suele afectar a pacientes adultos mayoritariamente entre 50 60 años y es muy raro en pacientes más jóvenes de 10 años ocasionalmente puede ser primario óseo en ese caso suele ser B de célula grande pero es más frecuente verlo como diseminación de enfermedad de enfermedad sistémica la imagen es una lesión agresiva márgenes más delimitados patrón muchas veces permeativo más que puramente lírico o esclerótico como veremos después y sobre todo sobre todo sobre todo recordar que tiene muy poca relativamente poca destrucción ósea respecto a muy abundante componente de partes blandas esto es por el crecimiento teórico del linfoma que es un tumor de células pequeñas y redondas a través de los canales de de Havers óseos las células pasan a través de los canales sin destruir el hueso no obstante asociando grandes masas de partes blandas las partes blandas pueden ser sólidas sin necrosis y con una captación intensa y homogénea de contraste en la imagen se destaca también como habremos oído y sabremos debido a su alta celularidad una marcada restricción de la difusión otro signo que se suele ver es marcada y poseñal en secuencias T2 hiperdensidad de las partes blandas en el saco con esto pasamos a lesiones escleróticas ya son menos menos numerosas el osteoma en primer lugar es una lesión benigna formador es un tumor formador de hueso habitualmente maduro normal que puede ser sólo de hueso cortical en ese caso se llaman ivory osteomas o con cortical y medular el típico osteoma maduro pueden crecer lentamente y en la resonancia hay que saber que pueden captar contraste y eso puede complicar de alguna manera su diagnóstico como hemos advertido previamente con la displace fibrosa pero que era extrapolable a cualquier lesión de origen fibrosa clínicamente son asintomáticas o cursan como bultomas sí que es cierto que si te encuentras un osteoma obstruyendo un seno puede causar sinusitis y mucoceles tan espectaculares como estos de aquí y en otras ocasiones incluso si rompen la pared del seno asociar neumocéfalo y en raras ocasiones en raras muy raras ocasiones causar una una meningitis vemos los osteomas múltiples clásicamente hay que pensar en el síndrome de Garner el osteosarcoma este tumor necesita muy pocas presentaciones es un tumor maligno formador de hueso y corresponde además al primario osteomaligno más frecuente en jóvenes 10-20 años suele ser primario pero en pacientes de edad avanzada suele ser secundario y secundario ¿a qué? pues a degeneraciones de un pallet de áreas que han sido irradiadas o raramente áreas que han sufrido un infarto óseo sus características sus credenciales radiológicos son la reacción perióstica agresiva aunque en la calota es más frecuente ver este tipo de reacción en meningiomas como veremos después o en hemangiomas como hemos visto o incluso en metástasis y sobre todo la presencia de matriz osteoide pero hay que ser conscientes de que nuestro sarcoma de calota al menos en adultos es extremadamente raro bueno de hecho de ahí la imagen de este sarcoma primario que presentamos no sea propiamente de la calota sino del magizo facial ¿no? y además de esta rareza de esta extremada rareza pues en adultos suele ser secundario ¿no? y aquí el único caso de este sarcoma de calota en adultos que yo he visto y que tenemos en nuestra base de datos como podéis ver ¿no? sobre una calota con un pajet muy florido ¿no? caso de osteosarcoma pajético secundario es un tumor muy destructivo como vemos muy agresivo con áreas de necrosis con áreas profundamente hipointensas en todas las secuencias que son precisamente áreas correspondían a matriz osteoide en resumen osteosarcoma tumor excepcional y en adultos sobre todo secundario yo diría que casi exclusivamente a tenerlo en mente cuando aparecen áreas de lisis de agresividad sobre un pajet o raramente sobre un hueso irradiado y en el caso de sobre el hueso irradiado ser conscientes de que el tiempo de latencia es muy 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 largo y una vez más hacer hincapié en que la reacción perióstica en la calota es mucho más frecuente asociada a meningioma o hemangioma que a osteosarcoma sin perder de vista también las metástasis metástasis blásticas hemos hablado de las metástasis ya hemos explicado sus características principales en el apartado de metástasis líticas las blásticas pues mantienen su aspecto típicamente agresivo y repasar un poco sus orígenes normalmente lo más clásico de lo más frecuente neos de prostata en hombres neos de mama en mujeres pero también recordar que pueden dar metástasis blásticas carcinomas de células transicionales carcinomas neuroendocrinos en ETS y linfoma el linfoma también lo hemos visto en el apartado lítico ya hemos dicho que a veces puede ser también blástico aunque el patrón más habitual es el permeativo en este caso pues presentamos un patrón donde predominaba la imagen en plástica sobre el hueso una vez más en muchas partes blandas para poca afectación ósea y estas partes blandas muy homogéneas con captación intensa y contraste y marcadas en la difusión lesiones de origen meningio esto ya no son lesiones óseas pero sí que suelen afectar al hueso de la calota y por eso hay que incluirlas cuando hablamos de tumores de la calota de hecho lesiones malignas con metástasis mieloma plasmocitoma y linfoma pueden afectar al endocráneo pueden afectar la meninge y plantear dudas diagnósticas sobre todo con estas entidades meningias el meningioma es tumor meningio habitualmente benigno más frecuente en mujeres de entre 40-45 años y la afectación ósea por el meningioma es muy 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 frecuente los estigmas radiológicos del meningioma son la cola la cola dural perdón la hiperostosis las calcificaciones y la captación sólida intensa y homogénea pero es cierto que las presentaciones pueden ser pues muy variadas pueden cursar con gran masa de base de base dural y con ligis o de obstrucción ósea focal grandes matas que crecen hacia el endocráneo pero también hacia el exocráneo y causando reacción perióstica en el hueso o grandes afectaciones óseas con escasas masas de partes blandas tanto endo como exocráneales y las afectaciones óseas también muy variopintas reacciones periósticas en cepillo de aspecto agresivo en este caso sin lisis en este caso incluso con áreas de lisis áreas de lisis pura focal o hiperostosis muy marcadas digamos en resumen que el polimorfismo es tal que pasa también a ser una característica del meningioma un detalle muy importante y que debemos ir a buscar cuando estamos ante una lesión que puede plantear meningioma sobre todo lesiones transdiploicas que afectan hueso endo y exocráneo es su relación con los senos venosos en las imágenes superiores podemos ver como el seno venoso aquí y aquí está desplazado esto es un caso de metastasis y esto es un caso de plasmocitoma mientras que en el caso de abajo vemos que el seno venoso queda totalmente englobado infiltrado por la lesión en este caso aquí se trata de un meningioma infiltración del seno es muy característica de meningioma y es muy raro en metástasis o en plasmocitoma finalmente incluimos el hemangiopericitoma que en la JUD del 2021 ya solo recibe el nombre de tumor fibroso solitario y es un tumor meningio mucho menos frecuente que el meningioma se dan pacientes algo más jóvenes y con una discreta predilección por el sexo masculino diferencia del meningioma en el cráneo suele presentarse como una masa dural indiferenciable del meningioma en muchas ocasiones pero que casi nunca tiene calcificaciones y que si afecta al hueso en este caso suele ser de manera exclusiva en forma de lisis focal no tiene patrones tan heterogéneos tan polimórficos como el meningioma miscelánea rápidamente dos pinceladas está muy importante debido a su altísima frecuencia ya que afecta hasta un 11% de pacientes mayores de 80 años tiene discreta predilección por el sexo masculino puede ser asintomático de hecho es lo más frecuente o cursar con dolor con bultoma incluso con inflamación e hiperemia de la zona la imagen es muy característica con coexistencia de lisis de esclerosis y de manera específica y de manera específica insuflación aumento de volumen del hueso puede predominar la lisis o la esclerosis en función de la fase en la que se encuentre esta enfermedad de Paget dos casos de patología asociada a la insuficiencia renal este caso raro de tumor pardo en este caso con un aspecto totalmente quístico pero que en la literatura la verdad es que los aspectos del tumor pardo son muy heterogéneos y están descritos diferentes patrones mucho más frecuente que el tumor pardo la osteodistrofia renal con esta imagen en sal y pimienta que nos puede recordar un poco a un Paget pero en este caso sin esta característica de insuflación ósea que decíamos y que veíamos en la enfermedad de Paget anecdótico la talasemia que es esta conocida hemoglobinopatía que tiene varias manifestaciones radiológicas a nivel óseo en la calota es clásico pues el cráneo en cepillo con preservación del hueso occipital precisamente donde no hay médula ósea hematopoyética una lesión focal en este caso inflamatoria osteitis diagnóstico fácil de hacer tenemos un seno contiguo con signos claros de infección y es extremadamente gestional y muy anecdótico un caso de amiloidoma en el contexto de amiloidosis sistémica bien y hasta aquí llegamos con la revisión de lesiones de calota y ahora pasamos a intentar extraer también cuatro pinceladas de qué fumo se le puede sacar a las pílicas de imagen avanzada quiero decir que la experiencia con estas técnicas en nuestro caso se basa en conocimientos de patología intracraneal pero es cierto que en determinados casos en determinados escenarios nos hemos encontrado que algunos de estos conocimientos nos han sido útiles también para esta patología de la calota craneal sobre todo cuando estamos delante de lesiones transdiploicas que posiblemente sean las más difíciles de acotar su diagnóstico metástasis meninquioma plasmocitoma linfoma en forma en forma de esquema lo que sabemos es básicamente esto el linfoma como ya hemos dicho presenta una marcada restricción a la difusión con muy bajo ADC esto en la calota lo vemos también en el plasmocitoma que el meninquioma y las metástasis hipervasculares tienen una curva de perfusión sin tener una curva de perfusión característica con este marcado efecto T2 con escasa recuperación de las líneas de base sí que es cierto también que nuestra experiencia al comparar curvas promedio de meninquioma y metástasis vemos discretas diferencias sobre todo en el área bajo la curva y en las recuperaciones de señal de meninquioma en lila y de metástasis en rojo pero yo creo que esto ya requeriría prácticamente de otra sesión y requiere análisis más complejos más que puramente visual recordar esta curva básicamente como característica de meninquioma sobre todo y en algunos casos de metástasis hipervasculares el linfoma tiene un marcado efecto T1 en perfusión con esta recuperación de señal muy por encima de la línea de base este sí que tiene un patrón muy muy característico después en espectroscopia cuando es posible realizarla sobre todo cuando tenemos mucha masa de partes blandas pues también sabemos que hay algunos marcadores biomarcadores que pueden ser potencialmente diagnósticos líquidos de necrosis para las metástasis elevadísima colina de proliferación celular para el linfoma y también en la calota para el plasmocitoma presencia alanina además de otros marcadores como GLX también elevada elevada colina para el meninquioma y en el caso que nos planteemos un meninquioma versus hemangiopericitoma o tumor que no es solitario suelen tener este tipo de tumores el hemangiopericitoma un muy elevado mininositol a diferencia del meninquioma y por supuesto también de las metástasis del linfoma o plasmocitoma ejemplos rápidamente no sé si hay tiempo que para vamos a ir acabando a ver si a ver son ejemplos podemos hacer un par y lo dejamos en este caso nos encontramos una lesión línica hipervascular muy importante componente de partes blandas y diagnóstico diferencial podría comprender metástasis plasmocitoma y lesión meninja agresiva la presencia vemos en la espectroscopia de prácticamente solo lípidos marcador de necrosis y esta morfología de curva pues nos llevó a orientar esta lesión como metástasis de patocarcinoma que perdón nos llevó a orientar la como metástasis y la anatomía patológica nos confirmó que se trataba de una metástasis en este caso de hepatocarcinoma otro caso donde en un paciente con neoprostata pues morfológicamente sería muy difícil no decir que esto puede ser una afectación metastásica o lástica con reacción perióstica y masa de partes blandas pero ¿qué pasa? tuvimos la suerte de poder hacer una espectroscopia que quedó así de bien y nos encontramos con este doblete invertido de alanina lo cual nos obliga a considerar que aquí no se traten de metástasis y se trata de meninquioma en este caso también se biopsió los compañeros de músculo esquelético y la anatomía patológica sorprendentemente por el contexto fue no tanto para nosotros fue de meninquioma y el último caso simplemente es un caso que morfológicamente ya lo hemos visto recordar marcado efecto T1 de las curvas y de elevadísima colina además de marcada restricción en la difusión en este caso de linfoma cerebral también confirma perdón linfoma cerebral linfoma óseo en este caso también confirmado anatomopatológica los take to home message os los dejo en el pdf pero bueno ya los hemos ido remarcando uno a uno y esto es todo muchísimas gracias y en especial agradecimientos a todo el equipo de neuromadiología de bendito y esto es todo perdonadme por un poco por tardar un poco muchas gracias a ti Albert por esta excelente presentación ha sido muy docente muy exhaustiva y muy interesante vale vamos mal de tiempo pero tenemos tiempo de hacer algunas preguntas que han dejado en el chat doctor Pedraza te trasladas si el tactual o espectral puede ser de utilidad en este tipo de tumores de momento no tenemos experiencia lo acabamos acabamos de adquirirlo estamos pendientes softwares no tenemos experiencia vale entonces ¿qué tipo de informe hacéis en este tipo de tumores? pregunta Salva si el informe estructurado puede ayudar a los clínicos nosotros hasta el momento el informe estructurado la única patología donde lo aplicamos sinceramente es la esclerosis múltiple yo creo que en patología relativamente infrecuente como puede ser como puede ser esta la utilidad es limitada mi tercera pregunta y la clásica si crees que los algoritmos de inteligencia artificial nos ayudarán también en la interpretación de este tipo de tumores a ver a mí me gusta y me apasiona el tema de la inteligencia artificial de momento más en el campo de la investigación pero personalmente prefiero la inteligencia natural de momento muy bien si os parece antes de terminar la sesión damos palabra a Nerses si quiere hacer algún comentario como experto en el tema bueno un poco que añadir a una presentación tan exhaustiva como la que ha hecho Albert nada que como habéis comentado que se trata de un tema que no se suele ver con mucha frecuencia y siempre está bien tener una revisión tan tan didáctica como la que habéis hecho desde Belviche que yo creo que nos ayudaría a todos agradecerte otra vez esta esta presentación tan minuciosa que has hecho de los tumores de la base de la cauta craneal dividiendo entre benignas y malignas y blásticas y líticas la verdad es que sin duda alguna es muy útil muchas gracias Alberto vosotros muy bien Sara pues si quieres concluir la sesión bueno bueno gracias a Antoni por tu magnífica moderación y gracias Nerses también por tu comentarios y sobre todo gracias Albert por tu magistral presentación ha sido muy útil yo creo que todos vamos a tener tu pdf y cuando veamos un caso con una lesión de calota lo vamos a coger hostia que dijo Albert y entonces vamos a mirarlo o sea que muy bien yo hago un pequeño resumen para resumir mucho yo creo que nos has dicho a ver señores tengan cuidado con las sedolesiones después hablar de lesiones óseas líticas y blásticas después lesiones meningias y después cuando has hablado de lesiones líticas y blásticas quizás has hecho muchas perlas de cada una pero yo me he quedado sobre todo con el tema de duda entre mieloma y metástasis que si hay mandíbula pensar más en mieloma y después has hablado de las técnicas avanzadas fundamentalmente nos has dicho que tenemos que tener todos estos conocimientos para hacer un buen manejo radiológico de las lesiones de calota no sé si quieres añadir algo más a esta conclusión a este resumen breve Albert yo creo que ha sido excelente muy bien bueno Albert muchísimas gracias solo recordar a la audiencia que mañana no hay sesión y que el jueves volvemos y que está la doctora Eugenia Guillén que es radióloga cardiotorácica del hospital Miguel Servete Zaragoza que nos va a hablar de cómo valoramos radiológicamente a los pacientes para colocar el TAVI están todos invitados al jueves que tengáis todos un buen día gracias a todos muchísimas gracias igualmente buenos días gracias Salva gracias gracias gracias